Hola a todos poetas de la justicia, hoy un vídeo cortito para anunciaros que asumo la acusación particular en el caso del niño Jesús Ander, el niño que apareció muerto en un hogar de tutelas de la Diputación Foral de Navarra y que desde la versión oficial se nos pretende hacer creer que el niño se suicidó ahorcándose. El caso de este niño puede convertirse en un símbolo en la lucha contra este sistema perverso de tutelas. Desde luego vamos a depurar hasta la última responsabilidad de la Administración, vamos a levantar todas las alfombras, vamos a remover hasta la última piedra para esclarecer las circunstancias en las que este niño muere, porque desde luego lo que es inasumible es que el Estado arrebate niños a sus familias biológicas alegando que no son aptos para cuidar de ellos y que se los entreguen pocos meses después muertos bajo el cuidado de la Administración. Os animo a que sigáis prestando apoyo a la Asociación. Son momentos especialmente difíciles para sostener todas las causas que llevamos adelante. Esta sin duda tiene pinta de que va a ser larga y dura. Conocéis todas las formas de colaborar con nosotros a través de la nueva web que hemos puesto en marcha justiciapoética.org. Desde un simbólico euro al mes podéis contribuir a que podamos estar en todos estos procedimientos que sin duda no pueden caer en saco roto, no podemos dejar en el olvido. Quisiéramos crecer lo suficiente para meter mano al asunto de las menores prostituidas bajo la tutela de la Administración en Baleares. Y que vamos a seguir aquí, que iniciamos una nueva andadura con la web que acabamos de estrenar. Que vamos mucho más que antes a por todas, que el momento histórico y social lo merece. Y que la lucha por una sociedad mejor y más justa tiene ahora más sentido que nunca. Os veo pronto. Quizás mañana, quizás pasado, pero os veo pronto. Un beso a todos.